La relación con la cocina era de una mamá, que cuando eres mamá pues aprendes a hacer cosas porque tienes un niño y entonces pues te esmeras un poquito, pero poco la verdad. Siempre me ha gustado la cocina, tuve una época que era vegetariana y entonces era cuando más cocinaba, cuando más me empleé en la cocina, porque tienes que tener una alimentación para sustituir la proteína animal por la de las legumbres y por la vegetal, tienes que estar muy atento para que no tengas descompensaciones, entonces fue la etapa que más cociné, pero no tengo mucho tiempo, entonces hay cosas muy básicas, ahora he aprendido lo más grande. Me hizo muchísima ilusión que me llamaran, que me hicieran la prueba, que pensarán en mí para un formato así y entonces me esmeré muchísimo y me lo tomé como si hubiera sido Almodóvar, que me hubiera llamado para hacer de japonesa y en un mes me hubiera tenido que aprender pues lo mismo, solo que realmente nosotros tuvimos muy poco tiempo, esta segunda edición de los celebrities, claro ya al saber de qué va el programa pues te vas preparando y no sé qué, pero nosotros es que yo a la semana de hacer la prueba estaba dentro, entonces no pude meterle mucha caña más que cuando estaba ya dentro, entonces ha sido para mí muy duro, muy duro, muy duro, lo más difícil que he hecho nunca, pero también lo más gratificante y de donde más cariño del público he recibido en mi vida. Había cosas que ya hacía, pero otras mucho más sofisticadas, los arroces los controlo muy bien, algún arroz con gambones y alcachofas buenísimo, una caldereta de bogavante buenísima, no sé, cosas, por ejemplo, los postres sigue siendo lo que menos domino, pero si tengo la receta adelante me salen perfectos porque le he metido mucha caña también, ¿no? Y luego me gusta mucho hacer el Wellington, por ejemplo, el Wellington que también me salió en una prueba y lo saqué de chiripa porque vas relacionando cosas, ¿no? Y luego el Wellington lo que tiene de maravilloso es que te sirve para los días siguientes, está buenísimo frío, entonces en la playa en verano tú lo cortas y es como un poco un fiambre, ¿no? Como un bocata. Las cosas con curry están muy ricas y es muy fácil, parece que no, pero es muy fácil, hacer una salsa con coco o hacer una salsa con curry es muy fácil y con menta, dejas a todo el mundo así con la boca abierta. Me gusta hacer, por ejemplo, una cosa que es muy fácil, hay un gazpacho de tomate y ¿cómo se llama? Un gazpacho de remolacha, muy chulo, que además lo adornas con menta y es una gozada y es depurativo y se toma frío y también, por ejemplo, si tienes gente a cenar en casa, pues lo haces en chupitos y queda en los vasos pequeños, súper bonito. Cortas la patata, por ejemplo, cortas a los lados, ¿vale? Haces como si fuera un pequeño edificio cuadrado, entonces tienes que salar la patata antes de ponerla a freír y ponerla con el aceite, mucho aceite y casi frío, de tal manera que se vaya haciendo por dentro antes de dorarse por fuera. Esas patatas son un éxito que te puede morir. O si quieres hacer una hamburguesa, que haces una hamburguesa no con pan, una hamburguesa con carne estupenda y le puedes meter quesos dentro, ¿sabes? Por ejemplo, le puedes meter queso azul a la hamburguesa dentro, mezclas la ternera con un poquito de cerdo para que te quede más esponjosa la carne y haces la hamburguesa con queso dentro, por ejemplo, y eso te lo encuentras luego y es una gozada. Los canelones de mi madre, que eso ya lo conté en Masterchef, ahora hago unos canelones buenísimos también. Son muy laboriosos porque los de mi madre tienen no solamente la carne, es la carne también de ternera y de cerdo, pero también con hígado de pato, ¿vale? Tienes que poner los hígaditos pequeños, entonces eso es lo que le da una textura como el paté dentro. Pues es poco compatible, poco compatible, me gustaría tener mucho más tiempo para cocinar. Sí, la verdad que no tengo el tiempo que quisiera y lo he hecho mucho de menos. Gracias. Gracias. Gracias.